¿Qué le pasó a Belinda? Fíjate que a través de los medios de comunicación, pues, mañana tenía un concierto y se dio a conocer a través de un comunicado que está hospitalizada, incluso también compartió una fotografía, pero vamos a ver el comunicado de prensa de Beli, Beli, Bélica, ¿no? Ahora, ahí sí está como Belinda, no como Bélica. Me lo enseñan, por favor. Ahí está el comunicado de prensa y dice, Belinda ha comunicado 21 de marzo del 2024 a todos los fans de Coatzacoalcos y público en general. Lamentamos informarles que Belinda no podrá presentarse al concierto programado para el día viernes 22 de marzo en la Expoferia Coatzá debido a un problema de salud. Por indicaciones de su médico, tuvo que ser hospitalizada. La salud de Belinda es nuestra principal preocupación en este momento. Esperamos poder reprogramar el concierto en una próxima fecha. Lamentamos los inconvenientes que esto puede ocasionar. Agradecemos su comprensión, amor y cariño. Y después, Gus, de este comunicado de prensa, dando a conocer que, pues, no podrá cumplir con este concierto por cuestiones de salud, este concierto que se llevaría a cabo el día de mañana, compartió también esta fotografía donde pone, en la salud, siempre tiene que ser lo más importante y una imagen de ella, bueno, pues, obviamente en el hospital. Y la verdad, Gus, es que como ella lo dice, lo más importante es la salud. Así que seguramente va a reprogramar este concierto que tenía en Coatzá. Y, pues, no pasará nada, Gus. Lo más importante es la salud. Evidentemente harán los trámites necesarios y la información al público para que sepan qué va a pasar con los que ya tenían los boletos adquiridos. Pero, bueno, cuando se trata de un problema de salud, y estarás de acuerdo conmigo, Gus, creo que no hay ningún problema. Creo que lo más importante y lo primordial, evidentemente, es la salud. Así que le mandamos un abrazo a Belinda, esperando que pronto pueda recuperarse y pueda recuperarse y pueda reprogramar este concierto, ¿no, Gus? Exactamente. Exactamente. Pobre Belinda. Pero, ¿qué le pasó? No lo sé. No son específicos en cuanto a qué le sucedió y qué fue lo que originó que fuera a dar al hospital. Lo que sí es cierto es que si ya un médico te está diciendo por recomendaciones del médico, te dice que mejor vayas al hospital y te quedes unos días ahí guardadita o en observación descansando, creo que se le debe de hacer caso al médico, Gus. Ahora, también te quiero decir una cosa, ¿eh? Belinda anda muy extraña porque desde que soló o lanzó sus corridos tumbados bélicos, este... No pasó nada. No hay manera de que nadie la encuentre. Cambió de relaciones públicas, de oficina, de todo. Entonces, uno la... Shhh, báguenle. Uno la busca a Belinda, no la encuentra. Ah, por sí tampoco era como... Uno busca a Belinda y no la encuentra. No hay manera. Es que hay que haber pensado con el éxito mundial que voy a tener tipo Shakira ahorita con el... Beli-Belica. El madrazo que le estoy poniendo a Nodal. Nodal nomás no le contestó y la congeló. Quedó congelada. No pasó nada, ¿verdad? Nada. ¿Y por qué cambió de oficina y todo? No sé. Órale. No, la verdad es que... No sé, pero creo que fue una mala decisión el cambiar de gente. Fue una mala decisión el sacar corridos tumbados. No ha pasado nada. Nadie lo comenta. Se comentaron dos días y Belinda en las nubes no pelaba a nadie. Había de haber dicho, pues hace como Shakira. Inalcanzable. Estoy inalcanzable y yo también. Nada más que nadie, ni quien la pelara. Hay un mundo de diferencia, ¿no? Ni quien la pelara. No, la verdad es que no, mira. Cuando sacó el tema, a mí la verdad es que yo lo dije, Gus, a ti si te gustó. Yo lo dije, a mí no me gustó. Me parece que no es el género de Belinda. Me parece que después de tanto tiempo, ya cuando el señor ya tiene una hija y está con una pareja hace tiempo, como que ya ni al caso, la verdad. No me gustó, no va con la imagen de Belinda, eso de Beli, Beli, Belica, no. O sea, fue como el tema más a fuerza que otra cosa, pero a mí me pareció muy mal, muy malo el tema que sacó, en contra de, era clarísimo en contra de Cristiano Dal, y que la verdad creo que a mucha gente no le gustó, yo creo que no era lo que ella esperaba de la respuesta del público. O sea, ella pensó que iba a ser un hit casi, casi como el zapito, pero no. No sucedió. Ha de haber dicho, se me van a caer los contratos de la mesa, ¿sí? O sea, todo el día sonando las oficinas de mi representante para contratar. No, ¿verdad? No pasó nada, absolutamente nada. No, no es que no ha hecho ruido en absolutamente nada. O que tú me digas, hijo, le estuvo, se presentó aquí, se presentó acá, estuvo en la feria de CAI. No, nada. Sí, total, total. O sea, ¿ya no está Dana con ella, Gus? No. Uy, no, esa sí es una muy mala decisión, Belinda. La mejor es Dana. Dana Vázquez ya no está con ella. Sí, Dana es una especialista en promover artistas. Y mira que si alguien aguantó fue Danita, ¿eh? Con Belinda. Pues no sé, yo no sé cómo habrá estado ahí la cosa entre ellas. Pues me refiero a aguantar el hecho de ser el intermediario con la prensa. O sea, Belinda tan complicada y Dana en medio tratando de lidiar con el mal comportamiento de Belinda con la prensa, es muy complicado. Sí, y Dana exactamente no es mi simpatía, ¿eh? Así que tú digas, uff, Dana Vázquez, la licenciada en buena onda, es mi amiga, ¿eh? O sea, les aclaro. Dana y yo somos amigos hace 30 años o más, pero también tienen sus cosas, Danita. Bueno, sí, pero digamos que estaba en su papel en ese momento de lidiar entre su artista que era, uff, complicadita.